Hola amigos del blog de Ana, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a platicar sobre estas pastillas Harpik para el tanque del inodor. En casa, las favoritas de todo el mundo son estas, las blancas. ¿Por qué? Porque el agua queda transparente y eso les da la sensación de que el baño obviamente está muy limpio. Porque de repente ellos sienten que las azulitas como que se enmascararan o como que no tienen la certeza de que esté muy limpio. Y con este no, porque finalmente es completamente transparente. En cada descarga tú puedes ver una ligera espumita, muy ligera, al final de cada descarga y un aroma muy muy sutil también. Pero, lo que sí debo de reconocer es que cuando tú tienes en uso la pastillita en el tanque, tu baño dura más tiempo limpio. Es decir, como que de alguna manera evita que se forme sarro alrededor de la taza, mantiene más limpio tu baño y como más fresco. Entonces, la verdad, en casa les encantan. Estas son las favoritas de todos. Aquí dice que son con aroma a cloro. Yo por ahí me puse curiosa a leer los ingredientes y creo que llevan todo menos cloro. Sin embargo, pues cumplan con su cometido. Mantener limpia la taza del baño. Por ahí dice que ayuda a combatir los malos olores. Y obviamente que tu limpio, bueno, tu baño luce más limpio y brillante en cada descarga. Es muy fácil de aplicar. Tomas la pastilla, la pones en el tanque, del lado contrario al cual sale el agua. Y, bueno, si te dicen que esperes unos minutos antes de la primera descarga, pues yo me imagino que para dar oportunidad a que se disuelva un poco la pastilla y que ya empiece a tener ese efecto de limpieza. ¿Cuánto dura la pastillita en el tanque? Aproximadamente de 3 a 4 semanas. Es lo que yo he notado en mi experiencia, que es lo que dura. Entre 3 a 4 semanas. Claro que ya sobre la tercera semana, es como más ligero el efecto. Pero yo creo que cambiándolas, o más bien poniendo una nueva cada mes, es más que suficiente. ¿Ustedes ya conocían estas pastillitas Harpik, White and Shine? ¿Les gustan? Compártanme sus comentarios. Y recuerden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!